Monopoly es el peor juego de la historia. ¿En serio? ¿Tanto así? O sea, es una mierda porque es puro RNG y lo que tú debes hacer es caer en cada casilla y comprar. Y ya está. O sea, podrías jugar contigo mismo, de hecho. La única parte interactuable es cuando empiezas a ofertar con el rival, supongo. Yo lo vi, Tadeo. La madre. Capitalismo es juego de mesa. Muy extraño. No conozco a nadie al que le vengan buenos recuerdos a la cabeza pensando en el Monopoly. El sentimiento habitual es frustración, peleas familiares, partidas inacabables, y algún que otro... Eso sí, lo de partidas inacabables, me saca de onda. El Lila es bien divertido, lo jugué una vez ya, por fin. Nel está chida, déjala, gay el que la quite. Verdad, 39 bits es de Superman y también es de Cortex. O sea, los dos comparten una cantidad de bits. Qué curioso, eso está mal hecho. Otro tío borracho en Navidad. Pero pese a eso, el Monopoly es como el juego por antonomasia. Lo estafaron. Ah, porque no hace ser gracioso, crazy psycho. ¡RNG de bits! ¡Oh! Chat. ¿Y si pongo una alerta en plan shiny que pueda salir aleatoriamente? Pero qué chuchas, yo quería mi canción. Cagaste. El troleador ha sido troleado. Antonomasia. Lo primero que le viene a la cabeza a medio mundo al pensar en el concepto juego de mesa. Está ahí junto al parchís y al ajedrez como entretenimiento analógico de los niños... ¿Parchís? ¿Esto no es Ludo? Lo llaman de diferentes formas, aparentemente. ...de una generación entera. Y eso choca muy fuerte con el hecho de que en estando... ¿Cómo que Ludo? Sí, Ludo. España Got. Ludo deidad. ¡Tándares a... ¡No te salió, Nitsu! ¡No salió el Superman! ¡A ver si me sale la alerta Shiny XD! ¡No salió, no salió! Oiga, es buena idea. Ya sé qué hacer para las alertas chat. ¡No, ya basta! No puede ser. Vamos a especular con alertas. Chicos, ruleta rusa con alertas. El nuevo meta para las danaciones. Debo hacer deje de bits. Lo último, gente. Aquí en Asia. Me vale verga. ¡Ah! Me vale verga. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Alicia, ¿qué dices? Hola, ¿qué hacen hoy XD? Están fraccionando a cualquier cosa, Alicia, porque... Y esta alerta, ¿por qué la pusiste? No salió, Nitsu. No salió el Superman esta vez. Cagaste. Gracias por los 26 bits, Alicia. Por los 39, Melono, Nitsu. ¡Lacura, Sao! ¡Feliz cumpleaños, TD! Me vale verga. Aquí reportándome para ser un fantasmón. ¡Grande! Me vale verga. Me vale verga. Me vale verga. Me vale verga. Debo regalar esa alerta, chicos. Algunos están funcionando. Está que donan, pero... Está que arruinan. La dinámica. Gracias por la tecnología, bitch. Lee lasso fonts, supongo. Aunque te valga verga, como dices tú. Pero la idea de poner una alerta Shiny está buena. Pero la pondré que es aleatoria. Que salga aunque dones 10 o aunque dones 1000, por ejemplo. Aunque no sé qué pondría. Ponga Folagor diciendo Shiny. Y si le toca a alguien, no sé. ¡Felicidades! ¿Qué ganaste? La gloria de sacarla. ¿Actuales? El Monopoly tiene un diseño que hace las cosas tan espectacularmente mal. Que muchas de sus mecánicas se utilizan como ejemplo de cómo no diseñar juegos de mesa. Mierda, esa edición, chicos. Wow. No hace mucho, Baiti ha hecho un vídeo sobre el Monopoly GOP. Y cómo está aprovechando la nostalgia para llevar a los jugadores a lo que es en esencia una traga perras con una capa de pintura por encima. Esa forma de llamar a la maquinita de los tres dibujitos. Es muy buen vídeo, muy recomendable. Y dado que está ahora todo el mundo pendiente del Monopoly, que estáis un poquito más cerca de mi mundo, el de los juegos de mesa, quiero aprovechar para ponerme mi gorro de diseñador un ratito. Es este. A que me queda bien. Hoy os voy a explicar por qué, pese a ser uno de los juegos más emblemáticos de todos los tiempos, en estándares actuales el Monopoly de Hasbro es también uno de los peores juegos de mesa que se ha hecho nunca. Y ya de paso, también os anuncio una cosa que he mantenido en secreto hasta ahora. Y es que muy... Tan malo no creo que sea. Tan feo es. Cuchillo está por la sub. Lo cierto es que cuando tú juegas, toda la parte inicial, como les dije antes, se juega solo. Porque todo el mundo tiene los dados y donde caes tú compras. No hay una estrategia. Donde caes tú compras. Donde caes tú compras. Y ya está. La única jugabilidad es cuando ya han comprado todo y empiezan a especular o más bien dicho a hacer tratos. Esa es la parte jugable. La parte de hacer tratos. Como siempre, eres bien inculto. Hay videos de YesSan que no son pobreseta. Es que solo tenía 26 bits. No sabía que alerta era XD. Y ahora te ríes de mí, Alicia. Bueno, gracias, supongo. Monopoly de Hasbro. ¿Qué es esa basura? Larga vida al Gran Santiago. No, la pondré que se haga cualquiera. Y la pondré una potente. Pero no sé cómo. Luego veo, luego veo. Pensaré en algo. Igual lo del Superman funcionó, ¿no? Ustedes ahí... Ludómpata. Se notó la ludopatía en ese momento. Todo por querer sacar al Superman. Ya. Muy pronto, antes de que se acabe el año, se anunciará mi tercer juego de mesa. Y cuando digo muy pronto, quiero decir que ya está hecho entero y prototipado. Lo he llevado en secreto, pero estamos hablando de mi juego más grande y más completo hasta la fecha. Podré compartir más detalles. El crea juegos de mesa, qué guapo, ¿eh? No quiero ver eso también, pero sí. Un digital. Oye, qué... Qué admiración por mi parte. Yo debería hacer esas cosas también. Así que, estad atentos. Esto es el Monopoly. Lo conocéis todos. Tienes los dados y avanzas casillas en un tablero cíclico. Si caes en propiedades que no son de nadie, las puedes comprar. Si caes en propiedades de otros jugadores, tienes que pagar el alquiler a esos jugadores. ¡Chap, Dani! Gracias por la sub. Muchas gracias. El Monopoly. La última vez que cayó el Monopoly fue con curiosamente el cabo en Craddick, lo Crash Money. Y fue horrible. Estuve en la cárcel todo el tiempo. Fue una basura, ¿verdad? Vaya mierda de juego. Nunca más. Yo no estoy en la cárcel. Referencia a la TAM. No paraba de salir de ahí. ¿El crush? ¿Era el crush? Para cuando creas tu Monopoly del crush y haces un reto loco de ganar sin comprar Blood Train. Se imaginan que sea posible, no, es imposible. Lo último que queda en pie tras conseguir que sus rivales se vayan todos a la banca rota, gana la partida. Ese es el core del juego. Y todo lo demás adorna esta mecánica principal. Podemos construir casas en las propiedades para que nos generen más dinero. Las casillas de la suerte y caja de la comunidad son eventos aleatorios. Al dar una vuelta conseguimos dinero para seguir invirtiendo. Puedes ir a la cárcel y te quedas ahí unos turnos sin jugar a menos que consigas salir. Todo eso y otras tantas cosillas lo que harán es mover peones entre casillas o dinero entre jugadores. Y a estas alturas versiones del Monopoly hay un millón y medio. Cualquier IP... Yo les dije mis cumpleaños. Todo el rato, mi niñez, puros monopolios, mis tíos. Eres el dios del monopolio. Ahora no sé si tengo algunos. Como 10 monopolios. 12 monopolios. Puro pecado. En mis estanterías. El Monopoly es una basura, compras los azules o verdes y pones uno, hotel ganaste. Compraste las cuatro estaciones de trenes, ganaste graciosamente. Estar en la cárcel es bueno en este juego XD. En la parte final es bueno. Al comienzo es una basura. Yo entré en la cárcel al comienzo. Porque al comienzo en la cárcel no te permite comprar las cosas. Al final estar en la cárcel es bueno porque te permite no caer en las propiedades de los rivales. Eso explica cómo creciste volviéndote TD Avaro. Pero tú no eliges dónde caer. Es todo RNG. Y si fui pobre y compré el turista mundial cuenta. TD-YU-Pentasad. No sé lo mucho a qué te refieres. Era una versión, una versión este, pirata de monopolio. O sea, aquí en Perú todo es pirateado. Yo tengo el Monopoly del Furry Love. Buenísimo, por cierto. Muy recomendado. Eres furro. La acabas de confirmar. Qué asco. Digo este ya. El Monopoly es el juego de mesa más vendido de todos los tiempos. A estas alturas prácticamente representa el capitalismo. Lo que es irónico. Porque en su origen se diseñó para ser justo lo opuesto. La primerísima versión que existió jamás del Monopoly se remonta al año 1903. Y fue diseñado por esta mujer, Elizabeth McGee. Aunque su versión original no se llamaba todavía Monopoly. Era The Landlord's Game, el juego de los terratenientes. Este juego era, en sí mismo, una crítica al capitalismo. Concretamente a los terratenientes. Los poseedores de parcelas que se lucran simplemente por tener un trozo de papel que acredita que ese espacio es suyo. Sin aportar ningún tipo de valor real a la sociedad. De rebote, McGee también cargaba contra la propia estructura capitalista y cómo estos sistemas generan disparidad entre los ricos y los pobres. Haciendo que sea imposible alcanzar a los que están arriba y permitiendo a los que ya tienen dinero mantenerlo y amasar incluso más. Este Landlord's Game. Bueno, tienes razón, el juego trata de eso. Y tú tienes ya más apartamentos, bueno, en el juego, más casas y hoteles. El que tiene abajo no tiene forma de remontar. No es como, digamos, el crashito que si estás atrás te da mejores objetos para superar el primero. No, si estás atrás te jodes. No tienes una especie de bufo. El game gustó mucho allá por 1900 y se viralizó. Fue el equivalente a un nuevo baile de TikTok. Y los jugadores, lentamente, lo iban haciendo suyo. Cambiando cosas como los nombres de las calles. Sustituyendo los que puso McGee por localizaciones conocidas en cada zona. O añadiendo nuevas normas de la casa, como ocurre actualmente con el 1. Y dado que el juego trata sobre los monopolios, y para ganar tienes que conseguir lo que es en esencia un monopolio, la gente lo iba llamando así. El juego de los monopolios, 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 monopoli. No fue hasta años más tarde que este men de aquí, Charles Darrow, pintarrajeó su propia versión del Landlord's Game en un trozo de papel, lo llamó Monopoly y vendió los derechos del juego a Parker Brothers. Aquí hay una historia muy interesante sobre robos de propiedad intelectual. Oh no, no es copia, es inspiración. Plagio. Las múltiples versiones que había del Landlord's Game y una historia inventada que ayudó a potenciar ventas del juego. Donde ponían a Darrow como un hombre... Gente, ¿ustedes creen que algún día alguien me demande por robar su fondo? ¿Eh, te dejarás el FNAF Into The Pit? Yo diría que sí, pero todavía no. Sí. ¿Me van a demandar gente por el fondo? No. ¿Qué ha logrado el éxito contra...? Es inspiración. No, porque no lucres. O sea, este fondo... ¿Ustedes me han donado por mi fondo, Chad? No, ¿verdad? Tengo un lucro con él. O sí. Ustedes ven mi fondo y dicen... Oh, qué hermoso fondo, tengo que donarte, te digo. O sí. Tras toda adversidad. Pero el resumen es que... Ese fondo sí lo hice, no es robado. El colega se aprovechó de un juego que ya existía y vendió la moto de que era una cosa suya propia e inventada. Y ahí ya fue donde recibió de forma oficial el nombre Monopoly, que funcionó como un tiro. Parker Brothers consiguieron patentar el juego y tiempo más tarde fueron absorbidos por Hasbro, cuya mayor aportación al proyecto fue la de lavarle la cara al Monopoly y modificar la percepción de los jugadores. En lugar de ser una crítica capitalista, Monopoly era ahora una aspiración para las clases bajas. Conseguir el éxito, el dinero, las propiedades. Esa crítica de McGee se perdía y en su lugar entraba el sueño americano de aplastar a los demás y lograr el éxito económico. Pero aún ese lavado de cara, el Monopoly, en sus tripas, sigue manteniendo lo que planteó Elizabeth McGee. Aun haber cambiado de manos y con todo ese marketing, el Monopoly sigue siendo un juego que hace lo que se propone de forma excelente. Porque Monopoly quiere que odies el Monopoly. Al poco de comenzar a jugar... Todos los odiamos el juego cuando fue con los que les dije, pero porque probamos un juego de Steam llamado Monopoly no sé qué, y se paraba crasheando. De hecho al final acabó con la mayoría de los jugadores crasheándose. No acabó porque alguien ganara, porque sí ganó alguien, no me acuerdo quién. Sino porque las personas se les ha desconectado del juego. En una partida... Y yo fui a la cárcel, sí, yo fui a la cárcel en las primeras rondas. En una partida normal del Monopoly, siempre hay un jugador que destaca por encima de los demás. Alguien que ha tenido suerte en las tiradas y ha caído en las mejores propiedades, que ha formado un pequeño imperio inicial y se ha desmarcado del resto. Esto vuelve el resto de la partida muy difícil para los demás. Este juego jugué yo justamente. Exactamente este se paraba cerrando. Porque cada vez que caigan en sus casillas, aumentarán la disparidad entre el que gana y los que pierden. Y a la vez, más fácil será para el que va ganando, porque con el capital que obtiene de sus rivales... Fue hecho por Buggisoft que esperabas XD. ¿En serio? ¿Es de verdad? Locura. ...podrá seguir potenciando esa ventaja todavía más. Esto en videojuegos es lo que se llama como un loop de juego positivo, que no significa que sea bueno, sino que separa los extremos. Hace que los que ganan, ganen más, y los que pierden, pierdan más. Es una mierda. Entonces, el juego se decía al principio casi. Como el CTR, ¿no? Que decía, ¿no? Que te golpeas primero, se escapa y ganó. Lo mismo. Gracias al Monopoly se me ocurrió comprar un terreno al frente de la acera. Ahora a la gente que pase por allí y no me quiera pagar les doy garrotazos TD y EU Polar Rage. ¡Vámoslo, que en uno! El capitalismo, viva. Como el capitalismo. Normas de la... O cobras, o te endeudas. ...a casa, como que todas las recaudaciones de impuestos se pongan en el centro de la mesa y que se las lleve el que caiga en la casilla de parking gratuito, buscan remediar eso. Son mecánicas para intentar acercar los extremos, como hace el caparazón azul de Mario Kart. Pero en Monopoly, eso tiene un efecto contraproducente. Lo que comentaba, es que esta dinámica de juego frustrante, era justo lo que quería Elizabeth McKee. El problema surge cuando toda esa parte de la historia desaparece y nos quedamos solamente con que el Monopoly va de ganar más dinero que tus amigos. Y en ese nuevo marco, el Monopoly pasa a ser uno de los peores juegos que se ha hecho nunca. El Monopoly comete una serie de pecados capitales que hoy en día serían impensables. El juego es puro RNG, no hay estrategia. Por eso para mí no es divertido. En los juegos de mesa modernos, hay varios pilares. Aunque, por ejemplo, Ludo también puede tener poca estrategia, porque tú decides cuál fichita mover. ...fundamentales del diseño que tiene. Algo siquiera tiene. En Monopoly no. Donde caes, compras. Donde caes sí o sí, debes comprar. Y tú no decides dónde caes. Y luego tiras, y tiras, y tiras. La estrategia es tirarle un machetazo al que te quiera cobrar renta XDD. Eso mismo, eso mismo. ¿Qué? Tienen que mantenerse obligatoriamente para garantizar que todo el mundo se lo pasa bien. Y de hecho, ese mismo concepto es ya en sí mismo una máxima del diseño de juegos de mesa moderno. Si caes, no tienes que comprar sí o sí. Es verdad, es capo. Pero no comprar sería pelotudo. Porque pierdes la oportunidad de un turno de comprar una propiedad, sea la cual sea. Depende también cuando juegas el principio. Pero lo mejor siempre es comprar donde caigas. No causas no me agarren de machetazos que yo vivo cobrando rentas pipipi. No, mire, Mari, ¿qué? Si no tienes plata, ¿qué? Voy a esperar que las recuperes con otras personas cayendo. Guay, puedes hipotecar en ese caso. Por si caes en un mejor lugar. Pero a un inicio es mejor comprar. Porque la suerte puede ser terrible para ti y más que sea favorable. Todo el mundo tiene que pasárselo bien. El primer pecado capital del Monopoly es que la victoria de un jugador se construye sobre la miseria de los demás. Cada moneda que pierdes es por culpa de otro jugador. Y cada paso que te acerca a la victoria viene de que los demás se están empobreciendo y frustrando. Ese es divertido. Aplastar sueños de otros es divertido. De eso se trata el juego. Ustedes piensan que cuando yo mataba a Team Rumble, al que mataba estaba diciendo Uy, cómo me divierto, me han matado. No dice eso, sí. Me han matado, God. Mucho Dios, elito mensaje de que está tan borracho. Ah, mucho Dios, no usan las alertas grandes. Yo no puedo quitarlo. Buscaré quitar eso de las recompensas por bits. Eso no sirve. Yo así dono con dinero de la renta que cobro. ¿Qué? Yo así dono con dinero de la renta que cobro llorando fuerte. El capitalismo, Alicia. Es el que comparte renos. Es cierto. Tadeo, disfruto matarme en Among Us, TD, Yew, Crash, Wat, lo disfruto. A ver, ¿qué? Hay excepciones que son masoquistas. Eso ya, bueno, eso no es lo normal, ¿ok? Lo habitual es que la gente sufra cuando muera. Adwins, saludazos. O sea, por los 100 bitsazos, Alicia. Y por los 7 bits, Rojo. No se siente bien perder al Monopoly y solamente los más competitivos disfrutarán de ganar. Porque en hacerlo, están haciendo que sus compañeros de juego se sientan miserables. En juegos de mesa actuales, lo más importante es la diversión del grupo. Ahí hay espacio a juegos competitivos donde puedas afectar negativamente a tus rivales, por supuesto. Pero la forma en que lo construyó Monopoly es tan... ¿En uno todo se diverte en chat? Yo diría que sí, todo el tiempo se diverten, pero el sufrimiento es constante para uno o para el otro. Ahora, Monopoly, yo diría que es por esto que está mal, sino porque no hay estrategia casi. Por no decir que no hay. Y demora mucho, de paso. Dura que enfadaría al más pintado. Cualquier juego de mesa debe tener cierta interacción entre jugadores. Porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene que estén todos ahí? Pero las formas que se han ido perfilando con los años son mucho más elegantes y suaves que simplemente quedarte el recurso de los demás. Y esa frustración se potencia, además, por el pecado capital número 2. El exceso de azar. Del Monopoly se hacen torneos. Hay jugadores profesionales... ¿Qué? ¿Torneos? ¿Y cuál es la estrata? A ver, tirar bien el dado. Le voy a la estrata. Chat, voy a ser profesional del Monopoly. Esports. Bueno, no es esports, es un tablet, es un árbitra real. Es momento de ser jugador profesional. ¡Locura, chat! Que patrocine Activision. Si ganas, te da un Monopoly de Crash. Y si lo estudiásemos, descubriríamos que hay hasta estrategias mejores que otras. Aunque al final del día, todo se decide con los dados. El mejor jugador del Monopoly puede ver su partida destruida por tu primo de 8 años, si tienes mala suerte en los dados. Ya ven, es que todo es por los malditos dados. Entonces el truco está en lanzar los dados y ya está. Y ver, al poco de comenzar, que no va a poder hacer nada para remediarlo. Esta falta de control responde de manera brillante a la crítica social de Elizabeth McGee en el 1900. Pero cuando juegas tú en tu casa en navidades, ahí no hay crítica social que suavice que te está dando una paliza a un niño que no sabe ni dividir. Hay muchos juegos de mesa que tienen buenas dosis de azar. De hecho, puede ser ese azar lo que genere momentos divertidos y memorables. Pero el azar es peligroso y debe introducirse en el juego con cautela. Porque puede ser la diferencia entre una experiencia genial y otra frustrante. Solo con esas dos cosas ya tendríamos más que suficiente para hundir. Dame azar pero con dosis de estrategia. Mientras más estrategia, mejor también. Pero es que Monopoly es todo al azar para mí. Datos de mierda. No dirás dados. El Monopoly en los rankings de juegos de mesa para siempre. De hecho, ya lo está. Tiene una puntuación bajísima en el mundillo. Pero es que todavía quedan más pecados. Y para el siguiente, para el tercero, os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez habéis acabado una partida del Monopoly? No me valen las normas inventadas, ni límites de tiempo, ni rendimiento. Sí, sí recuerdo haber acabado algunas. Sí recuerdo haber acabado algunas. Pero la mayoría no las he acabado. Eso sí. Condiciones prematuras. Estoy hablando de una partida con todas las de la ley donde todos los jugadores van a la bancarrota menos uno. Muy probablemente... Aparte, cuando uno pierde, se queda aburrido. Porque tienes que esperar a que los demás, obviamente, terminen su partida. Pero como la partida es tan larga, es una mierda. La respuesta sea que no. Porque el Monopoly no tiene formas reales de cerrar una partida y puede durar muchísimo tiempo. Si miramos cualquier juego de mesa moderno, veremos que todos tienen la duración aproximada de las partidas escrita en la caja. Porque tan importante es pasarlo bien, como saber cuánto tiempo estarás pasándolo bien. Según el grupo, igual te apetecerá pegarte 4 horas de deliciosa inmersión a Terraforming Mars. O lo mismo, con 20 minutillos del Pelusas tienes más que suficiente. Cualquier juego se diseña de forma que el final es una inevitabilidad que llega en algún momento. ¿Quién es el ganador? Deja de ser importante porque al final todos ganamos, nos lo hemos pasado bien jugando juntos y nos llevamos la experiencia social de haber jugado reunidos. Pero tanto si vamos bien como si no, la partida en determinado momento va a llegar a su final. En Monopoly, puede que eso... Sale a jugarlo. En kick. Todo en kick. Todo lo que yo no quiero hacer. O no te da ganas de hacer. No ocurra nunca. Una partida de Monopoly puede alargarse muchísimo, muchísimo tiempo. Juegos de mesa en linea con el chat. Sale su clute de Yew Crash WTF. En kick. Lo que uno. La Cobrema. Hola. Ya leí tu mensaje. Si por lo que sea el jugador dominante no tiene suficiente como para cerrar la partida con sus propiedades, o el resto de jugadores tienen mucha suerte con las tiradas y va aguantando, teóricamente, una partida del Monopoly podría durar una cantidad de tiempo ilimitada. Así que a esa fórmula frustrante, injusta y donde apenas tenemos control, se suma que igual dura una hora o lo mismo dura hasta que llegue la cena y estemos todos agotados, aburridos. No antojes que no pixa ahora. Hace buen tiempo no como una pizza, chicos. Y al borde del enfado. Y ya el cuarto pecado capital, que es como añadir sal a una herida. Si pierdes en el Monopoly, dejas de jugar, pero tus compañeros siguen. Es una pendejada. Esto parecerá una tontería, pero actualmente... Está bien, pero el tema es que dura demasiado. ...el grueso de juegos de mesa modernos. Buscan que todo el mundo juegue la misma cantidad de tiempo, independientemente de si ganan o pierden. En Monopoly eso todavía no estaba establecido. Y si tienes mala suerte al inicio por el exceso de azar del juego y te quedas sin dinero al poco de comenzar, tus amigos seguirán jugando mientras tú te aburres en el sofá o miras sin absolutamente nada que hacer. Una situación que, dada la potencialmente infinita cantidad de tiempo que puede durar Monopoly, se alargará con facilidad una o varias horas. Al juntar todo eso con otras muchas cositas injustas o raras, como las redundancias de las cartas de suerte y caja de la comunidad, que podrían invertirse y no ocurriría nada, o que objetivamente hay una forma correcta de jugar y no hay mucho espacio a extra... Si pierdes aquí, pierdes en la vida real. ¡Ah! ¡Juemos con dinero real, chat! ¡Ahí está la emoción! Espera, vi mal, hay una versión de 3 de mesa. En juegos de mesa hay un montón de versiones. ¿Por qué habrá sido tan famoso este juego, chicos? ¿Por qué? Si el momento de jugarlo era muy largo y a la larga era frustrante. ¿Qué pasó? Porque fue el primero. Ahora sí es el primero. Porque no había otras cosas. ¿No había otras cosas o nuestros padres no conocían otras cosas? Ahora sí la publicidad. Volviendo al inicio del vídeo, que eso gusta mucho en YouTube, puede que el Monopoly Go sea un videojuego perverso que solo busca meter a gente en casinos disfrazados. Es correcto. Pero el origen de ese proyecto no es que sea mejor, precisamente. Porque proviene de un robo de la propiedad intelectual. Una patente que no debía haberse... Es que el juego mismo, su origen es robar, chicos. El capitalismo. ...concedido nunca. Un diseño que solamente tiene... Estamos aquí criticando el capitalismo, gente. ¿O sea, somos comunistas? De la nada. ...sentido en un marco muy específico, y cuyo propósito es hacerte odiar el propio juego que estás jugando. Y todo eso maquillado con una capa de aspiracionismo que, irónicamente, va en contra de su propio diseño original. Una crítica al capitalismo, que se convirtió en un símbolo capitalista, y que logró el monopolio de los juegos de mesa durante casi 100 años. Y eso es un poco lo que quería comentaros esta semana. Solo está relacionado con videojuegos de forma tangencial, pero es que la historia... El Monopoly consiguió el monopolio. Mierda, lo demostró increíblemente con su nombre.